Las llaman las madres fitness, famosas en las redes sociales por lucir embarazos así, tripas mini y cuanto menos se noten mejor. Está muy de moda el no coger un gramo de más, que la gente publique lo que come, lo que no come, las tablas de ejercicio físico que se hacen, que en muchísimos casos están absolutamente contraindicadas para el embarazo. Para los expertos esta aceptación social explica que crezca la pregorexia, cuando el control del peso durante el embarazo se convierte en una obsesión enfermiza que puede acabar con la vida de la madre y el bebé. Los riesgos son múltiples, desde el aborto o en otras ocasiones retraso del crecimiento intrauterino. Si no se produce un aporte nutricional adecuado, pues puede llevar al caos o al fallo multiorgánico. La pregorexia la suelen sufrir mujeres que tienen anorexia y que justamente en el embarazo les diagnostican este trastorno de la alimentación. Otras mujeres que están en el final de su tratamiento han podido sin embargo recuperarse más rápido de esta enfermedad mental gracias al embarazo. Fue un impulso para querer superar la enfermedad. Todo es por algo, ya hay una razón para todo, ya hay una ilusión por vivir. Un embarazo puede ser el empujón final para curar del todo una anorexia y volver a confiar en el futuro. Otras pacientes recaen porque les cuesta acostumbrarse al cambio de un nuevo cuerpo.